Bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buena sea la hora en que nos están escuchando, esta es una emisión más de Por la Banda, yo soy Joro, y aquí como cada ocho días, me acompaña, me gusta como dice el buen Carlos, aquí frente a un monitor, Carlos, ¿cómo estás Carlos? ¿Qué tal Joro? ¿Qué tal a todos? Aquí estamos ya listos, ya tenemos final, habemos final dirían por ahí, pues vamos a hablar ahorita en un ratito Exactamente, ya se acaba, ahora sí se acaba el fútbol, la Liga MX, el torneo clausura 2021, o clausura 21, ya está llegando a su fin, ya hay finalistas, entonces pues para saber cómo llegaron y qué es lo que aconteció en este fin de semana Y en la semana pasada, la media semana, pues vamos a darle Carlos ahí para que la gente se entere de los resultados y pues de estos dos equipos que están llegando a la final Que ya todo el mundo lo sabe, pero pues nosotros vamos a darles ahí la, nuestro, con nuestro sabor especial ahí de Sport Beat Exactamente, pues iniciamos con la llave de Cruz Azul contra Pachuca, que en el partido de ida la verdad fue un partido somnífero, bastante pesado, muy aburrido En donde ambos equipos, pues no se hicieron daño, se fueron con un marcador de 0 a 0, allá está en la bella Airosa para dejar todo para el partido de vuelta Que se jugó el sábado, ahí contra este, en el estadio Azteca, y pues fue un primer tiempo bastante movido Ambos equipos tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero esta se dio hasta el minuto 50 ya en el segundo tiempo Con un tremendo remate de cabeza de Santi Jiménez, que la neta me agradó mucho ese gol, no sé cómo lo hayas visto tú, Joro Pero para mí fue un muy bonito gol, que pone al frente ahí a los Cruz Azulinos, que ya empezaron a sentir pasos ahí en la azotea Pero este gol les da la tranquilidad, Pachuca, pues se fue con todo para buscar el empate Ya casi al final del encuentro, pues ahí se caldean los ánimos, se arma la cámara húngere, dirían por ahí Y pues ahí resulta expulsado un jugador del Cruz Azul, Jaime César Santiago, que en esta bronca pues le muestran la tarjeta roja Ya esto fue al minuto 90 más 2, y dos minutos después, al 90 más 4, el jugador Cabral, pues también sale expulsado por un pisotón Que le dan ahí al Cabecita Rodríguez, que la neta sí fue de cárcel, fue con toda la mala intención, con toda la mala leche ahí Ya mostrando la desesperación del Pachuca, de que no iban a poder lograr el empate en esta llave Y pues así rápido y sencillo, pues el Cruz Azul, por la mínima, pasa a la final y pues es el primer finalista hasta ese momento Sí, exacto, ahí este, la verdad cuando me preguntabas del gol del Chaquito, la neta, un golazo Giró completamente ahí el cuerpo, la cabeza y el balón se va a la parte más lejana, donde no puede llegar el arquero ahí en el poste Y pues ya se mete, no me acuerdo cómo le dicen, de bandera o ese tipo de anotaciones, que se estampan en el poste y se meten a la portería Son las que los porteros pues nunca, regularmente ya no llega Y pues sí, se le estaba complicando ahí al Cruz Azul, la verdad, yo creo que esos fantasmas andaban merodeando ahí el Estadio Azteca Y a ver que si no pasaba la oportunidad o algo, porque Chuy Corona fue la figura del partido Sacó prácticamente, si mal no recuerdo, como tres disparos que ya estaba sobre él, sobre la raya Ahí la raya de meta Y pues los reflejos de gato que nos tiene bien acostumbrados ahí el Chuy Salva a su equipo Y pues se meten, no, a la final, una final más Ya no sé si los del Cruz Azul puedan confiar en que la van a ganar Bueno, los jugadores pues me imagino que sí La afición también, pero te digo que esos fantasmas que se presentan siempre ahí en la Pues antes en la Noria y en el Estadio Azul Hoy se mudarán al Estadio Azteca Donde pues recordemos que la América fue el de los ejecutadores ahí de estas maldiciones también Entonces Sí, 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 la verdad sí, digo También ahí andábamos dando algunas estadísticas en la, en la quiniela Ahí sobre la, la final Bueno, si la quieren ver, pues aquí arribita va a aparecer la, la tarjeta para que vayan a, a checar ese video Y pues ya que estamos ahí, este, dando indicaciones Pues aprovechen también para suscribirse aquí al canal para que nos apoyen Para que compartan los videos que tenemos ahí en sus redes sociales Denle like a todo el contenido y pues déjenos sus comentarios Ahí los estamos leyendo, ahí los vamos a, a responder en cuando, en cuanto se pueda Exactamente, ahí cuando tengamos un tiempito Ahí le estamos dando respuesta El mínimo, pues si no lo, si no hay respuesta que dar Pues mínimo lo estamos leyendo Y pues se les da su corazonzote ahí de, de que ya lo leímos Y que pues estamos al pendiente de toda la gente que nos está escribiendo, ¿no? Así es Y pues, ¿cómo ves, Coro? Si ya pasamos a checar la, la otra llave Sí, la otra llave fue los guerreros de los Santos O del Santos Laguna contra el Puebla de la Franja En el partido de ida, los de Torreón Le hacen la maldad a los del Puebla Que fue un Puebla que desde el inicio del partido No supo ver la suya, ¿no? Y pues todo se ve y pues lo notamos Ya que en menos de un minuto Cae la notación por parte de estos Santos Hay por parte de Aguirre Es el encargado de una, de rematar en una palomita Muy bonita, que te rebota el balón a Israel Reyes Y pues desvía completamente a, a la salida O a donde pensaba Antony Silva aquí ver el remate Y pues bueno, con esto se mete 1-0 En el minuto 25, bueno 24 Hay una notación por parte del Puebla Y por parte de Maxi Araujo Pero pues era una, en la jugada anterior Bueno, ya había un fuera de lugar Entonces pues es invalidada la jugada Y pues le hablan al árbitro del VAR Y pues lo checan Y pues dice el árbitro No habemos empate, jueguen Y pues yo creo que mientras el Puebla Se estaba acomodando En el minuto 26 Aguirre es el encargado de marcar el segundo gol Ahí nuevamente por parte de estos de Torreón Y pues con esto nos íbamos al descanso Con un marcador de 2-0 Favor los guerreros Ya en el minuto 71 Nuevamente Eduard Bueno, no nuevamente Nuevamente el equipo del Santos Por parte de Eduard Ayrton Preciado Remata dentro del área Y anota el tercer gol El que le pone ahí Los cuatro pernos Al ataúd del Puebla De la Franja Y pues ya, así termina el partido El Puebla no pudo Pues ahí poder sacar alguna anotación Que pudiera beneficiarlo en el partido de vuelta Y tener esa ventaja del gol de visitante Pues no, no aplicó a su causa Y pues se regresan a un estadio Cuauhtémoc En donde prácticamente Todo el estadio se pintó de azul y blanco Y pues no No pueden con esto Y pues bueno Solamente ganan por la mínima Ahí con un gol de Santiago Ormeño En el minuto 53 Se marca la anotación En una jugada Pues que es un centro Muy similar A la anotación que hizo Contra el Atlas Casi casi la Una calca de la Del gol que metió Ahí contra estos zorros Y pues sí Efectivamente El primer tiempo No pudo Marcar más goles Para poderse acercar En el marcador Ya el segundo tiempo Pues solamente Cae esta anotación Y pues se termina El partido Al minuto 96 Expulsan a Escoto Y pues el Puebla Se queda con un hombre menos Con la impotencia De no poder empatar El marcador Y pues se ve Eliminado Por estos santos Que prácticamente La eliminatoria Pues la lograron En su casa Así es exactamente Ahí estos santos Pues lograron Aprovechar su Ventaja Del local Ahí en el partido De ida Y el Puebla Pues no No tuvo esa reacción Que mucha gente Hubiera esperado Y bueno Si quieren Ahí Checar más A profundidad Lo que hablamos De el partido De Puebla Contra santos Bueno De la llave En general Pues aquí arribita En cuanto salga Mi sentir Frangiazula Y lo van a poder ver Entonces Ahí estén al pendientes Y pues Ahora sí Ya tenemos final Ya tenemos A los dos equipos Oro Cuando Y donde Y como Se van a jugar Y donde los vamos A poder ver Donde los vamos A poder ver Pues lo vamos A poder ver Por Fox Sports Ahí en la cadena Del zorrito Se jugará La final de ida A las 9 de la noche En el territorio Santos Modelo Santos como local Cruz Azul Visita Este equipo De la laguna La vuelta Va a ser el día Domingo A las 8 y cuarto De la noche Por TUDN Lo puedes ver Y va a ser Cruz Azul Contra Santos Este domingo Próximo Y ahí ya sabremos Quién es el campeón Quién es el que Masca más chicle Quién es el que Pega primero Quién es el que Se levanta la corona Los fantasmas Del Cruz Azul Aparecerán En el estadio azul Se les aparecerán Los fantasmas Del presente Pasado y futuro A esta máquina Pues no sé Si se vayan A presentar En el estadio azul Pero a lo mejor En el azteca Si se presentan Este Y pues vamos a ver Digo Yo la verdad Pues lo decía Ahí en la Quiñela Siento que Ahorita En esta final Se van a aparecer Esos fantasmas Del Cruz Azul Que ya como que Empezaron a Asomar Ahí sus Dirían Por ahí Sus narices En estos partidos De Liguilla Pero no salieron Del todo Como que Estaban reservando Para lo mero Bueno Y pues A ver Digo Si ustedes ya Vieron la Quiñela Pues en mi Pronóstico Pues yo digo Que Santos Va a ser campeón No sé Tú como veas Esta Esta llave Joro Cómo vas a ver La final A ver Cuéntanos Pues yo Bueno Te comentaba En el partido Pasado Que yo decía Que se enteraron De nuestra ¿Cómo se llama? La teoría Conspiranoica Y pues por eso Tuvieron que cambiar El resultado Fuimos los únicos Que le hicimos A ver Entonces No Yo creo que ahorita Lo que es Cruz Azul Yo siento que El tener a Billy Álvarez En la presidencia De la máquina Y sabiendo Todas las Cosas que hizo En contra de su equipo La neta Pues siento que Por eso el Cruz Azul Pues perdía ¿No? Las finales Yo creo que ahora Que ya no hay Nadie de los Álvarez Ahí metido en el fútbol Desde Pues bueno Billy y su hijo Y pues los hermanos El otro hermano Yo creo que ahorita Va a ser algo Pues Tiene que ganar A la de fuerza ¿Por qué? Porque eso Va a beneficiar Ahí a la cooperativa A final de cuentas Si Cruz Azul es campeón La lana Que es todo Lo que defraudó Billy Álvarez Pues sería recuperar Una pequeña parte De todo el dinero Que se ha perdido Ahí en la cooperativa Que pues lo llevó A punto de la quiebra Hace algunos años Y mientras el presidente Andaba ahí Viviendo la vida De alta sociedad Y demás Entonces no se vale ¿No? Entonces yo espero Y si tengo La confianza O la esperanza De que la maldición De los Cruz Azulinos Pues no era una maldición Te digo Si todo estaba arreglado Y le convenía Más a Billy Álvarez Ganar por fuera Lo del seguro O lo de sus apuestas Pues Tienen el fútbol Para ganarlo Digo Del otro lado No tienen un equipo Que está cojo ¿Verdad? Ya siempre Lo hemos alabado Desde un principio O desde que Empezamos otra vez Con estos programas Yo veo a un Santos También muy equilibrado Y desde la portería La neta Lo que es Este Este Carlitos Acevedo Es un arquero Que para mí Yo siento Que está menospreciado Para la selección mexicana Yo creo que ya Debería de ser contado Tomado en cuenta Para Pues para participar O mínimo saber Que es foguearse Ahí en Con esta selección mexicana Y no se le ha dado No se le ha dado La oportunidad Es un buen arquero Es un chavo De ahí De mismo De la laguna Estaba leyendo Una historia Hace rato De él No se si haya terminado Su carrera Pero estudió medicina Es un chavo Que está preparado Este Desgraciadamente Bueno pues Los porteros Que estaban en ese momento Sufrieron un accidente Ahí en la sub 17 Y él logra Afianzarse Ahí con el club Entonces La verdad pues No es por casualidad Que esté ahí Digo Él ha trabajado Desde chavito En las fuerzas básicas Y pues Que más orgullo tienes Que siendo El equipo Que tú apoyas Directamente Ahí desde niño Sea en el equipo Donde vas a jugar Ahorita una final Y que él va a ser El portero titular Pues sí Exactamente Y pues Por ahí andaba También leyendo De Por qué tiene El cabello Así De largo Que es este Porque De niño Era fanático De los supercampeones Y era fanático De un portero Que salía Ahí en esa En esa caricatura De Richard Dextex Entonces pues También le quiso Copiar el El look Y por eso Anda de De greña larga Porque ayer Estaba yo escuchando Ahí en la transmisión Que fue Entrabe Azteca Que pues ahí Jorge Campos Pues andaba Quejándose De que No le gustaba Que tuviera el cabello Largo Pero pues Ya sabemos Por qué Entonces pues bueno Qué bueno Digo a lo mejor Y eso también Le da cierta seguridad Y por eso Está dando esos resultados Qué bueno Por este chavo Acevedo Que la neta Bien lo dice Joro Ya deberían de darle Ahí chance En la selección Pues mínimo Que esté de De portero suplente Digo No se pierde nada Empieza a foguearse Empieza a agarrar Un poquito de De experiencia Ahí con la selección Y pues creo que va a ser Una de De los porteros Importantes Ya para Cuando hagan Ese cambio Generacional Y ahorita pues también Va a haber Pues bueno Aparte de él Pues bueno Tenemos enfrente Al Chuy Corona Que ya es toda La experiencia del mundo Él sí ha sido Portero De selección Campeón olímpico Entonces La verdad yo creo Que va a ser Ya viéndolo objetivamente Quitándonos la vista De que pues eliminaron A nuestro pueblita Y viéndolo lo más Subjetivamente Yo creo que va a ser Una buena final Si Los dos equipos Se muestran Como se mostraron En sus mejores En el mejor nivel Que tenían Va a ser un partidazo Si sale uno A cuidarse del otro Y que A especular Yo creo que va a ser Un partido aburridísimo Ya lo vimos Cruz Azul Pachuca Donde también ahí Se estaban midiendo Mucho las fuerzas Como Cuando ves una pelea De box Y nada más están midiendo Y nada más tocan La punta de los guantes Y no se pelean No se pegan Pues así Pero si Si se entregan Como lo hicieron En algunos partidos Que tuvieron muy buenos Ambas escuadras Va a ser un partidazo Y te digo Yo Yo me orillo Por Cruz Azul Tú te orillas Por Santos Entonces vamos a ver De qué cuero Salen más correas Carlos Exactamente Y pues yo creo Que ya va siendo Hora de despedirnos Fue un por la banda Cortito Porque ya es la final Ya no hay mucho De qué platicar Y pues no sé Joro Cómo ves Si ya nos vamos Despidiendo Así es Carlos Pues vámonos Que aquí es Yo me despido Primero porque yo Ah no vas tú Carlos Porque yo presenté Entonces te cedo Los micrófonos Dile todo lo que Tengas que decir A toda la gente Ahí mandar saludos Que también fue Cumpleaños de alguien Muy especial para ti Y no le has mandado Saludos Entonces ahí te lo Te recuerdo Ahí te paso la tarjeta El dato Así es Este fin de semana Pues fue ahí El cumpleaños De mi señora Entonces pues Ya Ahí nos andará Escuchando En unos instantes O ya me habrá Escuchado Y pues ya sabes Que te amo Demasiado Mi amor Y pues Qué más te puedo decir Si ya te lo dije Todo el fin de semana Caramba Y pues también A las fans Liber Mándale saludos Se van a poner Celosas No importa Que se pongan celosas No hay problema Aquí este Nada más estamos Hablando de De fútbol No No andamos Buscando nada Exacto Exacto Antes de despedirme Me acabo de acordar De algo Que también Que el Tepatitlán Ganó Y va a hacer Ah no Espérate Que ya no hay ascensos ¿Verdad? Ah bueno Entonces no Olviden lo que dije No Entonces este Lo que ganaron No Pues es de chocolate Entonces no No valió nada Exacto Ah de una vez Les hago la recomendación No se pierdan No se pierdan el próximo Extracancha De una vez que estamos aquí hablando Hay noticias Hay cambio en el cambio de regla Hay Algunas modificaciones En el reglamento De competencia De la liga MX Entonces Ahí esténse pendientes En el extracancha De esta semana Yo creo que va a salir Pues sí Para esta semana Esta información Y pues Te estén Siguiendo O sea Manténganse Al pendiente De nuestros Videos Del canal Y pues Yo me despido Yo soy Joro Ahí le mandamos un saludo A tu señora Y pues también Les mandamos Abracito virtual A toda la gente Que no se ha suscrito Y que pues para que se suscriban Los que no lo han hecho Los que están suscritos Pues ahí Abracito Y puñito Todo lo que Que se les aprecia Un buen Pues yo soy Joro Nuevamente Y nos vemos Carlos Cuando nos tengamos que ver Pues sí Ya vámonos Ahí se quedan Aquí en el changarro Ahí acomodan todo Nosotros ya nos vamos Y pues esto fue Por La banda ¿El que practica Entonces si asciende O no asciende Ya lo entendí La banda Gracias por ver el video.